El Congreso Mundial de Móviles cerró con una revisión del estado que guarda esta industria, que tras años de constantes innovaciones se prepara para la evolución que afrontará en la siguiente década con la tecnología 5G. Del 27 de febrero al 2 de marzo, unas 101.000 personas asistieron al evento en la Fira de Gran Vía, Barcelona, donde unos 1.200 expositores presentaron sus productos, proyectos y propuestas para interesados en este sector. Con el lema de Next Element, el sector se enfila con la mira hacia un futuro con mayor potencia en conectividad y alcance de sus tecnologías en industrias, actividades públicas y la vida cotidiana de las personas. El Congreso cierra las puertas en vías de conocer las siguientes propuestas del sector, que se reunirá en su siguiente cita mundial del 26 de febrero al 1 de marzo del 2018 en Barcelona. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, e imágenes de Albert Salamé, colaborador. Notimex.